No escuchaste nada de lo que canté Ni entendiste nada de lo que escribí No escuchaste nada de lo que canté Ni entendiste nada de lo que escribí Esta es la chica que traemos El lado de la casa es Matt Warner Mira a besos pesados, déjate un trastero curado Junto al hombre con los sina Yo voy a dejar con la tío Mi dedo del medio te saluda con cariño Le hago un guiño a tu madre y luego me ensaño con su cirueta Un par de tendas caídas, estaba lástima la desgraciada Perra, de regalo en tu torre de cumpleaños Has hecho una meada, no hay enllas en tu grada Y mi rap te agrada, te he ido a besando A la gorda de tu novia en la papada Eso besa, mi flow desborda Y te masturba haciendo bombas esponjas Mientras yo hago stream team para conventos de monjas Soy quien no arroja, nunca la toalla Ocupas grandes aduendos, nunca alcanzarás mi talla Fallas, como un guaso Lléname el brazo al tope Tienes cara de Mappet y rapeas con cara Ok, que mal Tienes complejos de bopal Eres vendedor de inciensos en una feria artesanal Compites con idiomas sin coeficiente intelectual Y en el ranking de los Terce estás en último lugar Tu rap es tan pañal, MC en condición fetal Tu madre casi aborta cuando salió con prenatal Eres sensible, usa tapal, te tengo pa'l hueveo Me saludas con un hola y te muestro mi dedo nular Te aplasto con el pulgar, te dejo chato Perra, si no te dejo tonta pues te mato Un flato, voy a eructar en tu cara de fleto Dicen que te gustan atravesados los completos ¿Quién llegó? El punto es HR, cierra en la boca Justo a pesos pesados tu cerebro descolocan Rocas caerán del cielo Has rendido el pez y yo soy el anzuelo ¿Quién llegó? El punto es HR, cierra en la boca Justo a pesos pesados tu cerebro descolocan Rocas caerán del cielo Has rendido el pez y yo soy el anzuelo El tan frustrado se derrota la cara Besa mi culo y olvida el pasado Camina arguido, pone el culo partido El prepucio, sucio, lacio, muschín de caído Gira el tapón de tus oídos bólido Es el que estuvo, asuma tu desgracia Chigues tus vellos públicos, no hay evidencia Público, es el culo de su novia Jackyfobia, ciego tienes cara de lego Eres cuadrado sin flow, descuadrado es my bro Y tienes estilo, metedor de consolador es tu destino Vas con prueba, lo sé, caminas con uno insertado en tu culo Pussy, puse yumbinas en la placa de tu abuela Terminó en su zorra el choclo de la cazuela Soy molesto, y en la virgidad de tu hermanita me presento Con mi carnet de deshonesto Guantúrbate en el internet, te compadezco Tu rap es un asco, fiasco Si es que rap podemos llamarlo Pide que te salve más lombrando Panson, sabes Simpson, del estúpido del Milhouse Mouse, odio, a la linfoma, no de tu madre A lo homosexual de tu padre, su culo arde No es ficción amigo, en adopción se cortó tu ombligo Perdóname si lo digo tan fríamente Trae problemas esta mente fría Desafía a la muerte y combate a ser inerte No eres nada, vas de nica jamás cagada Eres como una puta jamás follada por ser Horripilantemente tóxica Estoy en práctica, perra anorexica Me excita, el cinegón, con el puto Sacherra Rap, jacón El puto Sacherra, cierra en la boca Justo a pesos pesados, tu cerebro descolocan Rocas, caerán del cielo Atendido el pez No sabes quién escapó del manicomio Te aseguro que tu hermana no llegará virgen al matrimonio Quiero su calzón pa' mi colección Solo atate el cordón o recoge el jabón Y te la clavo hasta el pulmón Siempre ando en busca de una recluta Tu novia es fea, pero como la chupa a la hija de puta Su tatuaje en el glúteo dice bruto se acherre He vuelto, la mala hierba nunca muere Corre como por el perro, pide socorro Rap me pone triste como domingo sin porro Me fui de farra, perdí las llaves y el gorro Dos perras me pedían piquito y yo sin forro Y en la lucha pensé anoche que chucha brecho Con el PC dejé al vecino pegado en el techo Con Jack y Omega trajimos tu desconsuelo No basta tu treza en el pelo Tu pantalón ancho hasta el suelo Aquí no valí ni gamba, trilanda Mi hardcore aumenta la talla y no cambia Chester te salpica sus espermatozoides No tienes flow, solo un culo con hemorroides Yo sigo, mi rap sigue formido Toma milo, dejo de que tenga estilo Hasta cuando echo el giro Escribo mientras mi perro defecca en el patio Nosotros defecamos sobre todo el globo de vacío ¿Quién llegó? El punto de esa tierra cierra en la boca Justo a pesos pesados tu cerebro descolocan Rocas caerán del cielo Has vendido el pez y yo soy el anzuelo ¿Quién llegó? El punto de esa tierra cierra en la boca Justo a pesos pesados tu cerebro descolocan Rocas caerán del cielo Has vendido el pez y yo soy el anzuelo No escuchaste nada de lo que canté Ni entendiste nada de lo que escribí No escuchaste nada de lo que canté Ni entendiste nada de lo que escribí Ya, 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 ya Mantén Nlene Te Tres Cuar La Tres Gracias.